Oh no, he descubierto que nos hemos quedado sin agua Oh no, ¿qué vamos a hacer? Déjame pensar, tenemos que salir allá afuera Está decidido Oh, ¿qué fue lo que pasó? Allá está el agua ¡Ah! ¡Pensan mucho! ¡Pensan mucho! ¡Pensan mucho! ¡Pensan mucho! ¡Pensan mucho! ¡Pensan mucho! ¡Pensan mucho!